Y hay una pregunta que lleváis preguntándoos de que habéis entrado. ¿Y esos dos micros pa' qué son? Pues vienen muy al cuento porque tenemos una actuación musical muy especial. Tenemos hoy aquí para todos vosotros, vosotras, vosotres, a Mark Gore, que seguramente lo... no sé si lo he pronunciado bien, luego me echéis la bronca, ¿vale? O sea... pero ahora no, que ahora estoy hablando yo, ahora cuando cantéis. Pues nada, es un dueto de synthpop, pues que viene a presentarnos su primer single el titulado Manuela o Manuel, que es un canto a la diversidad, a la libertad, a la igualdad y a la visibilidad del colectivo. Con todos ustedes, Mark Gore. Buenas noches. Teníamos previsto cantar desde un principio, pero esta noche se han conjugado los planetas, en principio, para que estemos aquí. Muchísimas gracias a Kogan. Y acabo de ver a una persona, bueno, esta tarde cuando llegábamos, que gracias a ella estamos hoy aquí, aunque no lo sepa, y gracias a ella se ha hecho esta canción. Estoy súper nervioso porque estamos súper emocionados, porque creo que en parte lo sabe que es Carla Antonelli. Gracias. Sí, es un poco lo que dice aquí mi compañero, que un día hace mucho tiempo, hace como cinco años tranquilamente, yo vi un documental donde salías tú, hablando de muchas cosas, y decías frases que yo apuntaba en un papel cada vez que hablabas. Y fue a acabar ese documental, yo me senté al piano y salió esta canción. Hace cinco años te mandamos un correo, porque somos muy atrevidos y tenemos un morro que nos lo pisamos, y te mandamos un correo diciendo, hemos hecho una canción porque te hemos visto en la tele y te queremos conocer, y ahí se quedó la cosa porque yo luego soy una persona que me juzgo mucho a mí misma. Pero hoy, por fin, vas a escuchar esa canción y va dedicada para ti. Gracias. 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 Gracias.